aquí tenemos el trailer de la nueva ruletita yo no lo había visto entonces por eso se los pongo o bueno se había visto el trailer pero me refiero a que no se los había enseñado así que pues lo estoy poniendo simplemente esto sirve de relleno sirve de relleno para cuando yo suba el vídeo este dure los ocho minutos que debe de durar ahí vamos a la chonita sujetando la gks que nadie pidió nadie pidió un arma legendaria de la gks pero ahí está y por ahí una granada me acabo de dar cuenta que la chonita tiene una dona entre sus piernas que mensaje tan subliminal hermano pero o sea y es una dona color rosa yo no me estoy diciendo lo que estoy viendo estoy viendo una dona rosa mitos míos bastante rara y bueno aquí tenemos los premios a mitos una razorback una razorback bastante bonita con una mira de táctica muy fea no sé por qué se las ponen se ven culerís pero bueno ahí estamos viendo a la razorback es como un verde metálico militar tiene ahí como que un líquido azul en el medio tiene toques como de bronce creo que sería bronce eso no creo que sea oro y bueno está muy bonita una pena que yo no use la razorback pero muy muy bonita también tenemos una s36 hay unas notorias diferencias entre la s36 y la razorback y es que como que esta madre se ve con colores más limpios no sé cómo decirlo o sea la razón tiene colores muy metálicos y ésta los tiene un poquito como más pasteles tenemos una mina la mina igual tiene líquido azul pero casi no se nota no hay mucho que decir tenemos también una pistolita la cual va más o menos más o menos digo ya tengo varias esquís de la punto 50 entonces ojalá no me salga diosito santo tenemos aquí un manercito donde vemos a la chona observar las armas de esta ruleta un amuleto un amuleto bastante coqueto simple pero tierno es como un osito enojado y tiene un arete que es una pluma que raro entre esto y la dona que raro que un osito tenga un arete de una pluma la bazooka está perra lo malo es que a ver quién usa bueno yo no uso la bazooka me acabo de dar cuenta en las celas que se usan las bazookas yo no la uso pero éste está bonita la verdad es que está padre y por último tenemos la mochilita que no tiene movimiento hubiera estado padre que tuviera movimiento en su cierre de color azul y también en ese cuadrito que tiene arriba pero bueno es una mochila simple se parece a una mochila que tuvimos anteriormente en un pase de batallas muy parecida nada más creo que diferencian los colores por último mitos míos o más bien casi por último está la chonita que si está está bastante buena la skin se ve como que más güera como que se echó un colorante ahí en su cabellito porque yo lo veo más rubio él lo veo más rubio se ve matona y también de enfrente y por último tenemos la gks legendaria la cual está bonita está padre sin embargo es un arma que yo hace muchísimo que no uso no sé cómo esté actualmente dentro del juego se hace demasiado que no la uso milenios pero en su momento es con la única arma que me llega a sacar una nuclear con gks en igualada y es la única que me sacaba en igualada me sacado varias nucleares pero en partidas públicas pero en igualada solamente lo hice con la gks una deuda con la sociedad más tarde balavitos vamos a darle su primer girito nuevamente la brujería no puede faltar la verdad es que como hace mucho que no giro una ruleta ya que en las últimas tres que se agregaron al juego ni las pelé pues ya no recuerdo cuál era la brujería que yo hacía entonces vamos a hacer la brujería típica común y corriente que siempre hacemos ahí estamos primer tirito 20 copos ok que tiene mucho que no lo hago así que debes de consentirme güey o sea tú y yo lo sabemos tú y yo lo sabemos que debes de consentirme ok 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 o sea es que no la uso no la uso es lo malo no la uso pero está bonita eso no hay que negarlo está bonita no es un mal comienzo me pudo haber salido el amuleto o alguna mamada así entonces creo que no no está mal no está mal para comenzar no está mal para comenzar ese ese asterisco que tiene en medio me recuerda a varias cosas no tuvimos suerte amiguitos míos en el primer giro pero pasa nada no pasa nada no pasa absolutamente nada amiguitos míos no sé nada vamos a intentar una vez más a ver a ver a ver ahí estamos es la segunda hay que darle por acá por acá por acá listo segundo giro mitos 55 copos ellos yo soy confiado ellos soy confiado en que si me debe salir algo chido o sea yo pienso mira no está mal no está nada mal no está nada mal ese 36 está muy bonita a mí me gustó personalmente sin embargo ok se me hace interesante no lo ha usado no sé si actualmente esté buena o mal tiene 40 de daño el s36 mira yo la verdad es que no no recordaba cuánto de daño tenía tiene 40 es que no o sea para barrio ya no la puedo utilizar es mucho mejor la rp de orbit que tengo o este lm4 lmg muchísimo mejor pero no está del todo mal no está del todo mal ok ok se imaginan que me salgan todas las armas excepto pues o sea es que son armas que no uso la única que si medio usaría güey serían la rasterback la rasterback pues si medio la usaría pero de afuera no no creo que usaría ninguna otra eh la gks también pero bueno la gks es casi imposible que que me salga tercer tirito amiguitos míos 80 cut points aquí es cuando empieza a subir un poquito el asunto pero no importa vamos a darle a ver qué tranza tercer tirito 80 cut points asos vamos a darle no ya ya que ha empezado empezamos mal ya que empezamos mal por eso les digo los otros dos no estuvieron tan mal me pudo haber salido desde un inicio esta mina que si es una porquería entonces vale no no importa no no hay que entristecer amiguitos míos vamos a darle otro tirito más no pasa nada champles amiguitos vamos a hacer la brujería así de rápido yo digo que como ya me salieron dos armas la veo difícil el la veo difícil o me sale el amuleto o el banner pero no hay que pensar positivamente amiguitos hay que pensar positivamente vamos a hacer aquí el la la brujería wey vamos a terminar en otra parte termina en donde siempre wey a la y esto ya sube el precio es ya sube el precio amiguitos 210 cut points 210 cut points y es que viene el reaper de cubitos de rubik chávez o sea no frantá se hace la charista la verdad 实ando a ver que las dos sólo darán alerta reversarle chingas a tu madre ¡Oh! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Te pasaste ¡B***, güey! ¡Por qué! ¡Se paró por un instante! ¡Se paró por un instante ahí, güey! ¡Híjodela! ¡Se paró por un instante en la chonita, güey! ¡Se pasó de lanza! ¡Se pasó de lanza, mi torio! ¡Se pasó de lanza! ¡Me ilusionó! ¡Jugó conmigo!